... ...afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países luego de ocho años. Siempre en temas políticos, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, informó que el controversial fondo departamental ahora se convierte en el denominado fondo social, en el cual se creará una partida especial solidaria, dicen ellos, para que los diputados gestionen proyectos para las comunidades, pero sin estar a cargo del dinero de la inversión. Veamos todo lo que ha despertado esta inquietud sobre el tema. Lo que sí le puedo decir es que todos los diputados van a poder ser gestores de proyectos, en este Congreso no se le va a limitar a nadie, creo que por eso ustedes oyeron el tema de 128, nosotros no venimos a hacer aprobaciones sectaristas de ningún tipo, el apoyo va a ser para todos los diputados de los 128, y sí van a poder ser gestores y ustedes lo van a conocer a lo largo del desarrollo de las sesiones. Lo que quieren es que no le vayan a dar proyectitos que se engavetan o cualquier proyectito, quieren salir ellos diciendo, tal proyecto se presentó porque yo lo gestioné. Pues eso va a pasar aquí. Nosotros les vamos a ayudar a los 128. Es decir, ellos van a presentar los proyectos y la directiva va a analizar si se aprueba o no la realización del mismo y el desembolso. Los proyectos que hay, todo es de dominio público, se presentan acá, y es el pleno quien está autorizando esto. De hecho, todo lo que se haga aquí, absolutamente todo, va a ser de conocimiento del pueblo.